Muy bien amigos, pasemos a otros temas, pues con la adrenalina de la velocidad se realizó el concurso de mototaxis, en los cuales se enfrentaron tanto conductores como copilotos en esta no solo entretenida, sino riesgosa prueba. Los motores rugieron en el estadio de Cotocoto al iniciar una versión más de la carrera de mototaxis, la misma en la que a diferencia de años anteriores no solo participaron los pilotos, sino que ahora se les sumaron el copiloto que hacía contrapeso en cada vuelta. Sin embargo, los accidentes estuvieron a la orden del día, pues muchos de estos pilotos son menores de edad y no cuentan con la experiencia adecuada para manejar las mototaxis, y menos aún a estas velocidades. Al final, estos noveles pilotos, junto a sus copilotos, dieron un buen espectáculo lleno de adrenalina, donde ganó quien mejor dominó las curvas y desniveles del estadio de Cotocoto. ¡Gracias!